Se arriba hasta la costa oeste y vamos a una cala muy bonita que se considera una de las más bonitas de Ibiza. Y ahí paramos una hora, donde podéis hacer un bañito, comer algo. Aquí, ¿os ves? Que barcos pequeñitos que hay, ¿eh? Bellísimo. 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 Lo que a mí me ofrece, ¿eh? Vamos a hacer la Guatemala. ¿Qué pasa con dos perdidos de la Comunidad? ¿Va a la enlace por lo que hacemos? ¿Va a la enlace por la sana? Ya es para la mañana, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!